Joyería Jolie Joyería Surtida de 30 piezas Sin invertir y con mínimos requisitos Con valor de $8,000 y solo pagué el 40% El primer mes logré ganar un poco más de $8,000 como vendedora independiente Y en el segundo un poco más de $10,000 Rápido entendí y dominé este sistema de ventas Y comprendí que podía hacer más, mucho más Así que pedí y me explicaran cómo escalar a Mayorista Y supervisar a un grupo de vendedoras que trabajaran conmigo Me explicaron que siendo Mayorista podía ganar por la supervisión de mis vendedoras El 20% del valor del paquete de la joyería que les entregue Además las ganancias que genere por mi venta personal Si el paquete vale $8,000, el 20% serían $1,600 Eso se gana por cada vendedora aproximadamente en tan solo un mes Nuevamente Jolie me apoyó con crédito Y dos meses después integré mi primer grupo Éramos 6 contándome Invité amigas, vecinas, conocidas Y a cada una le entregué un paquete de 30 piezas de joyería surtida Y después a trabajar todas Con este grupo gané aproximadamente $8,000 por supervisión Más mi venta personal y en total fueron $16,000 Y volvimos a iniciar un nuevo proceso Éramos 9 Y mes con mes fui incrementando mi grupo de trabajo Haciendo crecer mi fuerza de venta Y obteniendo mayores ingresos económicos Actualmente el grupo que superviso es de 24 vendedoras Mi vida y la de mi familia en verdad ha cambiado Se terminaron mis problemas económicos ¿Y qué creen? Yolim está invitando a que siga creciendo para calificar a nivel franquicia Tendré mi propia oficina franquicia de distribución Y todos los beneficios que lleva este gran negocio como es Autorización oficial para uso de marca Adquisición del modelo de negocio a nivel franquicia preferencial Capacitación continua Y asesoría del modelo de negocio exitoso con plan de crecimiento Fiscal, marketing virtual y publicidad institucional Asesoría para la adecuación de la oficina tipo y sistema operativo administrativo Asesoría para el manejo de la tienda web y vendedora virtuales Página web para reclutamiento de vendedoras Dos líneas de crédito para tener bien surtido Y muchos beneficios más ¿Te interesa? Búscalos, háblales, no te pierdas esta gran oportunidad